Y ahora traemos a un gran invitado que hubo que buscar muy lejos para que pudiera estar aquí hoy con nosotros. Él es... ¡MIGUEL MORÁLEZ! Miguelito, de los mejores libretistas de comedia de Puerto Rico, déjeme decirle. ¡MIGUEL MORÁLEZ! ¡És es mi hermano, és es mi hermano! Escribe el Megan The City y muchas de las comedias que se hacen aquí, pero estás con las moralejas. Y eso empezó el Megan The City con un vacilón tuyo, creo que vacilándote, Alexandra. Estábamos vacilando que Alexandra había sacado el libro. Ah, le casi, casi primero. Exacto, y yo salí en el sketch diciendo que iba a ser un libro de moraleja Se llamaba o se titulaba Casi casi hasta el home Casi casi hasta el home moraleja Entonces hice una moraleja Y esa moraleja la gente le encantó Y empezaron a escribirme En las páginas, en las redes Para que hiciera más moraleja Y se pegaron En la segunda moraleja tú mismo me dijiste Vas a tener que hacer el libro de verdad Y viene por ahí creo Porque lo vi anunciado en Twitter No te estoy chateando Viene el libro también de moraleja Viene el libro, esta es el teatro Empezamos la función antes de María Nosotros empezamos moraleja antes de María Fuimos en Cagua, fuimos a Ponce Fuimos a Guada Y cuando íbamos para San Juan vino María Y cogiste y fuiste para la Florida Fuimos para allá afuera Y ahora la gente decía Mira y lo que compramos para San Juan cuando vamos Pues ahora regresamos con moraleja 2 Este viernes 2 de marzo En Centro de Bias Alte de Santuces por fin Llegamos a San Juan Este viernes ya arrancamos en San Juan Los boletos están En Ticket Center, Ticket Pop, en el teatro En todo lo que quieras para el viernes Porque ya es sábado Gracias Dios mío Además de moraleja algo más Ahí estando Ahí estando Obviamente moralejas nuevas De Huracán De todo lo que ha pasado Yo te voy a tirar unas aquí Ok Mira el Ticket Pop 294-0001 Ticket Center 792-5000 Para los boletos del viernes El sábado Caramba Ya está lleno Que bueno Pero que bueno Miguel Está brutal Yo te voy a tirar aquí Tú las improvisas Tiramos unas moralejas Si tú me improvisas Después no me regañen Sí porque para que sepan Yo las moralejas Nunca se las digo a producción Porque si no No me dejan hacerlas al aire En los ensayos Nosotros enseñamos los lunes Hasta muy tarde aquí en el canal En este mismo estudio Y no tiran las moralejas Nosotros nos enteramos Al igual que ustedes Nos enteramos aquí O sea que hoy Escucharemos la de hoy Aquí Si me la piden que improvisa Por favor No, no, no Que la improvise Que la improvise Que ustedes creen Nadie se queje Nadie se queje Lo que salga Lo que salga El cine Improvisamos ahora Con el cine Porque ya todo el mundo Está yendo al cine ¿Nos vamos a dejar de cine? Ajá, de cine Hablamos después de esto Esta cañona Está sudando Tú lo sabes ¿Verdad? Sí Este tipo va al cine A ver ¿Verdad? Una película Black Panther Llega Compre su taquilla Porque Va allí La da Y se la aparten Y entonces Él entra Y disfruta De la película Y se le gusta un montón Moraleja Primero la parte Y después la disfruta Bueno, sí Porque Vamos a tirarle Dijiste 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 Black Panther Ajá Es como Black Panther Yo no la he visto Es de superhéroes ¿Eso es superhéroe? Ajá, pues mira Los superhéroes Tírate una Tírate una De los superhéroes A ver Superhéroes Ajá Y seguramente La mente se ha corriendo Y trabajando Pues mira Estaba Holt Tranquilito Holt Tranquilo Tranquilito O sea Estaba de ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? De David Banner Entonces llega A Thor Llega a Thor Y le empieza a molestar Agitarlo Y entonces De Iván Se empieza a agitar Después viene El otro es Capitán América Lo empieza a molestar Y De Iván Empieza a molestar Y agitar Se me va Voy a no ser más verde Después viene Después viene El del arco Y lo molesta También ahí Se agita más Y se agita más Moraleja Si lo agita mucho Crece ¿Qué es lo que? Ok Estamos Este Ay Son azules ¿Viste? Son a París Eso es un parto Tiramos Una más Una más No, no, no No, no Hasta ahora Hasta ahora Creo que podemos llegar Hasta las 10 En el programa Déjame Ajá Canción Lluvia Bueno porque Está lloviendo Demasiado ¿Qué tiene que ver Con lluvia? De Di Santiago ¿Es de la cual? La lluvia ¿Es de la cual? ¿Es de la cual? Edi ¿Es de la que le cantaste? Ese es Edi Santiago Edi Santiago Bueno pues Con tanta lluvia Edi Santiago Que es el salsero El salsero En verdad estoy estirando Para ver que sale Ok Estaba en una fiesta patronal Edi Santiago Iba a cantar Lluvia Ajá Esa misma Y empezó a llover Y él pues no cantó Porque sabes Se iba a mojar No, no cantó Fue a otra fiesta patronal Empezó a cantar Lluvia Empezó a llover Y no cantó Estoy estirando A ver si la pego Fue otra fiesta patronal Lluvió Y tampoco cantó Y tampoco cantó Pero Fue una fiesta patronal Lluvió Y él dijo Y no me vas a olvidar Si voy a cantar Y cantó Y todo el mundo disfrutó Moraleja Después que esté mojado No pares Yo creo que MIGUEL MORALEZ CON SU SHOW DE MORALEZA, EMBELLAZARTE, SAN TULCE, EL 2, EL 3 YA SE LLENÓ, ESO ES YA EL FIN DE SEMANA, ASÍ QUE YA LO SABES. GRACIAS. MIGUELITO, CUANDO NOS VEMOS, MANO? PUES AHORITA.